Todo usuario de WhatsApp que se respeta conoce estas funciones. Ahora, cuando estás en una videollamada, es posible compartir con la otra persona lo que estás viendo en la pantalla de tu celular. Esto se logra simplemente tocando este icono en cualquier momento de la llamada y aunque fue creado para hacer presentaciones, muchos lo usan para pasar el rato viendo fotos o redes sociales con sus amigos. Si sospechas que tu cuenta de WhatsApp pudiera estar abierta en algún otro dispositivo, solo toca estos tres puntos y después en dispositivos vinculados. Si no aparece en nada, puedes tener la tranquilidad de que solo está abierta en tu teléfono, pero si aparece algún dispositivo que no conoces, simplemente tócalo y así de fácil puedes cerrar sesión. Es posible que todas las fotos y videos que te envían en las conversaciones estén descargando automáticamente en tu teléfono dejándote sin espacio. Si quieres evitar que esto suceda, solo abre Ajustes, ve a Chat y desactiva esta opción de Visibilidad de Archivos Multimedia. Ahora podrás descargar a tu galería únicamente lo que te interese. Y finalmente, para controlar quién ve tu foto de perfil o cuándo estás en línea, también en el menú de Ajustes ve a la sección de Privacidad y en la primera opción selecciona quién puede ver la última vez que te conectaste y por debajo quién puede ver cada vez que estás en línea. Y para la foto de perfil haces exactamente lo mismo. Entonces, del 1 al 4, ¿cuántas ya estás usando?